Buenas tardes Lisa y todos los televidentes, Teleíslas News habló con la Secretaria de Desarrollo Social de nuestro departamento para conocer actualmente cómo va la caracterización de las personas que se encuentran en situación de calle, las personas habitantes de calle en nuestras islas. Ella nos comentó que muchas de estas personas son pacientes psiquiátricas y que además son personas que tienen familias. Esto fue lo que nos contó. Desarrollo Social hizo el año pasado cuando comenzó la pandemia una caracterización donde encontraron 30 habitantes de calle y en calle. Aproximadamente 15 son en calle y 15 eran en calle que son esos que pasan todo el día en un sitio pero que tienen donde dormir. Pero después de un año de pandemia y después del IOTA, cada día hemos encontrado más personas vulnerables en la calle y otras personas que son psiquiátricas, que para nosotros no son habitantes de calle. Secretaría de Desarrollo Social maneja el programa habitante de calle, pero Secretaría de Salud maneja un programa que es especial para estas personas que tiene que ver con psiquiatría y que tiene que ver con rehabilitación de personas drogadictas. El llamado que hace la secretaria a todos los familiares de las personas que quizás en este momento se encuentran de situación de calle es que conozcan la situación y que de igual forma los ayuden para así evitar esta problemática que se está presentando actualmente en nuestro departamento. Esto se está agravando porque es que uno hemos perdido esa ayuda familiar. Muchos tienen aquí sus familiares y sus familiares no los quieren y para poder salir adelante así nuestro equipo de médicos, trabajadoras sociales, psicólogas y otros profesionales quieran hacer el trabajo y lo están haciendo constantemente. No tengan ese apoyo familiar y ese entorno familiar no cobije este ser humano que en realidad cuando está en la calle. Se espera que con esta caracterización se conozca en forma cuántas son las personas que se encuentran en situación de calle. En principio pensaban que eran 30, sin embargo ahora con este nuevo proceso verificarán en qué condiciones están, si son personas psiquiátricas o que se encuentran con alguna otra discapacidad. Esa es toda la información que reportamos aquí desde el centro de la isla continualiza en estudio.